Estamos con la Smart Infinity. Vamos a ver la corriente que tiene el cliente. Tiene una toma de 110 voltios que va a alimentar a un UPS. Vamos a ver la salida del UPS. Vamos a agarrar un cable, lo vamos a conectar a la salida. Vamos a medir cuanto hay en la salida. Por la más abajo. Viene neutro. Ahí marca 116 entre tierra y línea. Marca 116. Y entre tierra y neutro. Marca cero. Luego, si nosotros conectamos este estabilizador que es de 110 y 220. Al UPS tenemos dos salidas. La primera es 110. Aquí vamos a medir entre línea y neutro. Nos marca 102. Entre tierra y línea. Nos marca 117. Y entre neutro y tierra. Nos marca 12. Con 12 voltios alternos entre tierra y neutro. Ahora, si nosotros desenchufamos, lo enchufamos a 220. 120. Ok. Vamos a medir. Neutro y línea. 216. Entre neutro y tierra. Entre neutro y tierra. 95. Entre neutro y tierra y línea. 116. La segunda. Sucedente. La segunda. Y en la segunda. El primer. Gracias.